¡Maestro! Aquí estamos, claro. Hubo un tiempo que las telenovelas fomentaron ciertas carreras universitarias y a elegir una telenovela muy importante donde todas las mujeres quisieron ser ese oficio. Ah, ya sé, Juan. A ratito decimos, a ver, ¿quién se la sabe? En un momento más, un oficio. Ya ves que muchas ahora nada más se dedican a dar de cachetadas. Las cachetadas nunca existieron en las telenovelas. Es de la época actual, es época de violencia. En el pasado no, se fomentaba una carrera y una historia de amor. Y los besitos eran muy pequeñitos, no eran esos besos... Ah, no era Cata. Entonces, es una novela muy famosa de la cual no se hizo ninguna nueva versión. En un rato vamos a verla. Pero mientras vamos con Simplemente María. ¿Quién lo diría? Mi gordo se casa hoy y pronto va a ser papá. Esos muchachos ya han sufrido bastante para no despertar las sospechas de Vanessa. ¿Cuánto dinero necesito para que me vayas a cruzar para el otro lado? No necesitamos tus limosnas, tío. Oye, Zoe, no seas grosera. Pues si tu tío solo quiere ayudarnos. Sí, ¿cómo no? Lucía, ¿qué tienes? Lucía, Lucía, ¿qué pasa? Dalele a mi papá. Ese bastardo no va a nacer. La verdad, manita, me gustaría que Lauria no me dejara y se buscara una mujer con la que sí pudiera tener chamacos. ¿Quién es ese tipo? Eso significa que tú y yo... Se han hecho. No me la quiero esta tarde. ¡Hola! ¡Cabecito de tibre! ¡Cabecito de tibre! ¡No voy a estar en la cachetada! ¡Cabecito de tibre! Déjenme decirle que usted y yo tenemos algo en común. Qué bueno, ¿qué es lo que tenemos en común? Yo tengo un reloj igualito a ese en la casa. Qué bueno, a ver si me lo trae para ver si es de calidad. No, no puedo porque está arriba del refrigerador en la pared. ¡Hola! ¿Está todo bien? ¿Le mando al burro? Un té, tráigame un té. ¿Le voy a traer un té con muletas? ¡Hola! ¿Está todo bien? ¿Está todo bien? ¡Hey! ¡S SDOM!